Una vez más es el mes del testamento y para hablar acerca de ello y la importancia de este documento le agradezco enormemente al licenciado Héctor Manuel López Cisneros, notario público número 12 y comisionado del Consejo de Notarios que nos tome la llamada. Él tiene más de 20 años de experiencia en la práctica notarial. Licenciado López, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, David. Muy buenos días. ¿Cómo poner en perspectiva la importancia de tener testamento? ¿Podríamos partir por ahí, licenciado? Sí, claro que sí. Es muy importante tener testamento para tener seguridad crítica en nuestros bienes y nuestros derechos con respecto a nuestros familiares. Ahora, ¿qué tipo de consecuencias? Digo, evidentemente esto es aparentemente lo mismo, pero ¿qué tipo de consecuencias en específico puede enfrentar una familia, puede enfrentar una persona cuando alguien muere intestado? Las consecuencias pueden ser variadas. El hecho de no tener testamento y fallecer, pues dejas incertidumbre en tus bienes, en tus derechos y en tus obligaciones. Entonces, es importante siempre contemplar que así no tengas la gran cantidad de bienes. Es siempre importante testar por disposiciones como dejar tutor para tus menores e hijos o alguna otra situación que pudieras comprender independientemente de los bienes. Ahora, muchas personas que evidentemente a lo mejor no sabemos del tema, de repente nos impone, o sea, nos parece como que es algo muy complicado y ustedes nos dicen que no es así. ¿Cómo decirle a la gente no solamente la importancia de hacer un testamento, licenciado, sino además, pues, ¿cómo es? O sea, yo voy y ¿qué va a pasar cuando quiera hacer mi testamento? Realmente es algo muy sencillo. Se requieren dos identificaciones en las cuales obviamente se acredita la identidad de la persona y se hace cita con un notario. Nos lleva de 30 a 50 minutos aproximadamente un testamento sencillo en el cual obviamente se está haciendo en forma general, que es el que se está promocionando ahorita, en un testamento universal donde se establece a quién quieres dejar o a quién o a quiénes quieres dejar como herederos, a quién estableces como albacea y sustitutos de ambos. Entonces, ese es un testamento muy sencillo. Se puede hacer un testamento ya un poco más específico, dejando legados, este bien, lo quiere específicamente para tal persona o para tal hijo. Y pues es importante hacer testamento para no dejar, claro, así que en manos de sus eficacias en relación a quién diga, yo soy el heredero, a mí me dijo, a mí me escribí este papelito, o cosas que no sean de acuerdo a la ley. Claro. Ahora, hay, digamos, un formato, lo hago a mano, digo, a reserva que me tardo de 30 a 40 minutos, ¿cómo funciona esa parte? Porque la firma me parece que es obvio, ¿no? Esa va, pero el resto del documento, ¿cómo nos podría explicar el licenciado brevemente cómo es? Sí, hay un formato que cada notario tiene en donde se pide la información básica del testador en relación a sus datos personales, se agrega adicional a los datos personales los nombres de los padres para evitar las homonomías, este, se dice, es X persona, su padre es X, su madre es Y, y, este, y pues sus datos generales como son lugar, fecha de nacimiento, estado civil, ocupación, toda esa información se ocupa para poder implicar a una persona y poderla plasmar en el testamento y además de sus lazos familiares, es decir, si contrajo matrimonio en primera, segunda, muchas, si tuvo hijos o tiene hijos, todo eso se plasma en el testamento para implicar y para además saber qué es lo que está haciendo, si una persona llega a un, ante el testamento comunitario y nos dice, quiero dejarle a mi hijo tal, y tiene cinco hijos, pues es válido, sin embargo, siempre vamos a preguntar, a ver, ¿por qué a su hijo tal? Si nos dice, porque él se va a encargar de repartirle a los demás padres, o sea, el testamento lo está haciendo usted, usted debe establecer qué es lo que quiere en relación a sus bienes y no dejárselo a su hijo tal, entonces es importante asesorarlos para que sepan qué es lo que pueden y qué es lo que no pueden hacer en un testamento. Eso está muy bien. Ahora, cuando queda listo, ¿queda una copia en la notaría y una para la persona o hay que nos puede comentar? Sí, lo que se firma es el protocolo notario, en donde se plasma todo lo que se diga en el testamento, se firma, normalmente se recaba también huella del testador, y de ese protocolo notario se pide un testimonio, que es el que se le entrega al testador. Entonces, ese testimonio lo pueden guardar, lo pueden decir a sus herederos, aquí voy a guardar mi testamento, o puede guardarlo sin decir a los herederos, de cualquier forma una de las obligaciones del notario es dar un aviso respecto de ese testamento que se hizo, en el cual no se especifica qué bienes deja cada persona, sino se especifica quién, cuándo y dónde otorga su testamento, de tal forma que ese aviso, el día que falte la persona también sirve, es un aviso que damos al archivo general de notarías, el archivo general de notarías lo registra en dos plataformas, por decir así, una estatal y una nacional, de tal forma que el día que falta una persona, ahí se verifica si hubo o no testamento, o cuál sea el último testamento, porque el testamento es un acto que se puede hacer las veces que uno quiera, mientras se tenga la capacidad. Ah, muy bien. Ahora, ¿hay como un protocolo para saber dónde puedo hacer yo mi testamento? O sea, no sé si puedo ir con cualquier notario, o tengo que ir con el de cualquiera de mi ciudad, o el que corresponde a mi delegación, o alguna recomendación, si es que no hay un protocolo per se, licenciado. No, puedo ir a cualquier notaría, que la persona decida, y siempre y cuando, obviamente, esté en la ciudad que le corresponde, el testamento puede hacerse, pero si está de viaje y quiere hacer su testamento en otra parte, o dice que alguien que esté de otro estado aquí en Tijuana, puede hacer el testamento sin ningún problema. Muy bien. Nos preguntan del público, si en un testamento un padre deja todo a tres hijos y tiene cinco, ¿qué procede? ¿Se puede modificar o incluir a los que faltan? Sí, claro. Un testamento se puede hacer las veces que uno quiera, como mencionas en un momento, mientras se tenga la capacidad para hacerlo, ¿no? O sea, si ya una persona no está en capacidad, no perdió su capacidad, no se puede tener una plástica, un entendimiento con él o con ella, pues definitivamente no puede ser testamento, pero mientras se tenga la capacidad para hacerlo, puede ser un testamento que más no valió el anterior. Ah, perfecto. Oiga, licenciado, y finalmente pues es el mes del testamento, aunque tengo entendido que como otros años parece que van a ser dos meses, ¿qué beneficios hay para la población en este periodo? Así es, efectivamente aquí en Baja California no es solamente un mes, el mes del testamento, sino son dos meses, ya tenemos muchísimo tiempo con esta situación, aquí en Baja California se extiende a dos meses, septiembre y octubre, y que además casi siempre está en los costos más bajos de todo el país, ahorita es el segundo más bajo de todo el país, está en mil pesos el testamento general, y pues también el gobierno del estado no cobra los derechos que, de acuerdo con la ley, se cobran por la inscripción de la misión que les mencionaba, entonces realmente está muy accesible para todas las personas. Entonces básicamente es acercarse con un notario y aprovechar que en este periodo va a tener ahorros, va a tener descuentos, y dejar este documento tan importante sin problemas para sus seres queridos. Licenciado, le agradezco enormemente este tiempo, ¿algo que agregar antes de despedirnos? Pues yo nada más, un saludo a que les escuchas, y pues hacer este tipo de comentos, hay que descontemplar que es importante, realmente no es un acto jurídico caro en ningún momento, pero ahorita pues que estamos en promoción, buscando que la gente se concientice y haga su testamento, entonces es un momento adecuado, ¿no? Gracias licenciado, excelente semana, buen lunes. Igualmente, por favor, es el licenciado Héctor Manuel López Cisneros, notario público número 12, comisionado de los notarios, con más de 20 años de experiencia en la práctica notarial, platicándonos acerca del testamento, su importancia, y que aproveche que es, aunque es el mes del testamento, septiembre, estos descuentos y exención de impuestos y demás, los puede aprovechar septiembre y octubre. Gracias, Gracias,